Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien, mi nombre es Esmael Ramos y sean bienvenidos a otro vlog más. Ok amigas, pues como ya les había dicho en el anterior video, el día de hoy Sofía va a tener su posada, así es que pues acompáñenos a arreglarnos y a ver si me las llevo un ratito pues para que vean lo que hacemos allá. Ok amigas, pues voy a comenzar peinando a Sofía, lo que le voy a estar haciendo son dos trencitas pues a los lados, así como tipo trenza francesa, estas trenzas no sé cómo se llaman la verdad. Y pues ahorita la voy a estar peinando así porque pues le voy a poner su diadema, estoy pensando en ponérsela ahí como insertada en las dos trenzas, como van a ir agarradas pues de un chongo, pues siento que le van a dar menos movimiento a la diadema, pero pues estoy pensando a ver si se la pongo porque pues siento que allá le van enfadando pues la diadema y se la va a querer quitar, así es que pues no sé, voy a pensar porque también ella sí se la quiere poner. ¡Suscríbete! Este pantalón amigas es el que se va a llevar Sofía, también pues este abrigo porque ahorita sí está haciendo frío y también esta blusa, ahorita yo me voy a ir a hacer cosas y pues ella en lo que se llegue a la hora se va a cambiar. Amigas, pues por aquí tengo jamaica que cocí en la mañana y ahorita pues me voy a estar haciendo un agua de jamaica, lo voy a estar vaciando en esta cubeta porque el agua que voy a estar haciendo hoy va a ser para el kinder, la vamos a llevar, cada mamá iba a llevar una bebida, unas yo creo que vayan a llevar refresco, no sé, pero pues yo el día de hoy voy a llevar agua porque la otra vez que lleve refresco pues no se lo acabaron y pues ahí quedó y se echó a perder, así es que pues hoy voy a llevar agua de jamaica. ¡Gracias! Por aquí amigas ya está nuestra agua y ahora sí la voy a tapar, esta es su tapadera de esta cubeta y pues ya para que esté aquí lista para cuando nos vayamos. Y miren amigas, estos son los dulces que va a llevar Sofía, la maestra nos pidió que lleváramos dulces, un puñito y pues son 160 aquí de dulces, pues como pueden ver no es dulce malo, pero pues no sé, no sé si los saque todos allá, ya voy a ver si sí los saco o no. También lo que vamos a estar llevando van a ser las tostadas, estas ya las tengo desde antier aquí aguardadas y pues también las vamos a poner en este lado para que ya esté listo todo. Ahorita amigas ya lo que voy a hacer es arreglarme, como pueden ver pues ando en abrigo y en fachas, así es que pues ahorita nos vamos a arreglar. Y amigas pues yo supuestamente les estaba grabando así bien contenta, dije pues les estoy grabando como me estoy maquillando y ¡zas! Pues pues no les estaba grabando, nada más les estaba grabando mitad de mi cuerpo y pues nada se vio de lo que andaba haciendo, pero pues yo supuestamente ahí les andaba grabando lo que me iba a hacer, no me iba a hacer mucho, de hecho pues es un maquillaje muy pero muy sencillito. Amigas pues ya me acabé de pintar y supuestamente pues yo estaba grabando el proceso, pero pues que creen no grabé nada, bueno sí grabé pero solamente se estaba viendo de aquí hacia abajo y pues no me di cuenta, así es que pues ya eso no se los voy a grabar. Y pues miren así es como quedé, solamente me puse cremita aquí, también me puse máscara de pestañas y aquí me pinté las cejas, es lo único que me voy a hacer, no sé si pintarme los labios pero pues eso ya después ya que me vaya a ir. Y pues también lo que me voy a hacer es un peinado, no sé qué peinado me voy a hacer, ahorita voy a buscar uno y pues vamos a peinarnos. Amigas no sé si ustedes también pero a mí me cuesta muchísimo trabajo peinarme yo sola, aquí ando aguantando el dolor en los brazos y aparte pues no me veía las partiduras que me había hecho en el pelo, ahí le estaba haciendo al tanteo, dije pues ojalá y se hayan quedado bien y de hecho yo casi nunca me hago este tipo de peinados con ligas, casi nunca estoy acostumbrada a hacerme, de hecho casi nunca me peino, es más solamente me cepillo mi pelo y me voy con el pelo suelto o me hago una trenza pero así con ligitas casi no, pero la verdad es que siempre he tenido ganas de andarme peinando a cada rato pero pues no sé, se me pasa el tiempo en otras cosas y pues yo ni en cuenta ando fachosa y pues no sé, ni siquiera me acuerdo que pues me tenía que peinar porque eso lo pienso un día antes, digo mañana me voy a peinar, voy a andar bien guapa y al día siguiente pues todo igual, bien fachosa ando. Y miren pues ya va agarrando forma el peinado como pueden ver, a ver si les gusta y pues si les gusta también háganselo. Amigas pues ya terminé mi peinado, así es como quedó, pues no me lo puedo ver, no sé cómo quedó, solamente de frente, pero pues creo que se ve bien, así es como ya nos vamos a ir, les gustó o no les gustó, está medio rarito como fue para mí. Y pues la Sofía, aquí está su peinadita, mira. Ella se va a llevar la diadema obviamente y pues ya, ahorita ya me voy a cambiar para ya podernos ir. Amigas pues, siento que me veo como calvo aquí, pero bueno pues así es como quedó el peinado, un poco rarita me veo porque pues nunca me he peinado. Y bueno pues como pueden ver aquí está el outfit que llevo, la ropa, los zapatos y pues Sofía hasta el último se va a llevar esa blusa y sus mallas. Le puse mallas pues para que ande más libre, para que se mueva de un lado para otro porque si le pongo pantalón pues como que se va a sentir un poquito más incómoda. Y pues miren por aquí tengo el agua que ahorita la voy a tomar y por aquí tenemos las cosas que vamos a llevar, los dulces y los platos, ahí los llevo también porque tenemos que llevar cada quien su plato, así es que pues amigas ya vámonos. Amigas pues ya llegamos al kinder y Sofía ya está comiendo lo que está comiendo, bueno lo que dieron en la posada fueron tostadas y pues la verdad que sabían muy ricas, ahorita pues ya que termine de comer ya van a quebrar las piñatas y la verdad es que esta es una posada muy sencillita pero la verdad es que si se divirtieron muchísimo muchísimo los niños. Y amigas aquí está la razón por la cual les decía que no sabía si echar todos los dulces porque a Sofía pues la verdad es que no es buena agarrando dulces, todos se los ganan hasta los más chiquitos le andan ganando los dulces y pues dije no, mejor voy a echar poquitos, la mitad, bueno un poquito más de la mitad eché, pero pues sí dejé unos poquitos para Sofía porque sabía que no iba a agarrar y miren ella supuestamente estaba esperando que la quebraran pero cuando de verdad tenía que estar ahí ella se iba y se sentaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues ya amigas oficialmente Sofía ya salió de vacaciones, ya fue el último día, hoy es viernes así es que pues ya, ya no va a ir a clases y espero y no se despierte temprano porque pues acostumbra a que sale a vacaciones y ahora sí se despierta bien tempranito, pero pues cuando va a clases nada de levantarse temprano y miren también por último lo que no les grabé es que la maestra les dio un bolo y pues eso bueno casi la mayoría de cosas no las grabé solamente un poquito de lo que hicieron, le pregunté que si se veía divertido y dijo que sí que bien mucho y pues hasta el último como pueden ver se quitó la diadema. Y amigas pues regresamos a nuestra realidad. Tenemos aquí un desastre en la casa, muchos trastes sucios por fregar así es que pues nos vamos a poner a limpiar, voy a estar retirando pues los trastes sucios de la mesa, también voy a estar limpiando pues la cocina para que esté limpiecita porque chicas pues ya casi nos vamos, vamos a ir a una parte que pues en el siguiente video ya les voy a platicar, pero pues sí chicas ya ahora sí ya es seguro, así es que pues nos vamos el día de mañana, estén esperando el video, la verdad es que es la primera vez que vamos a estar haciendo esto y estoy de verdad muy emocionada y ansiosa por ya hacerlo, ya ir a esa parte donde vamos a ir. Y chicas no sé si me están viendo un poco más despeinada, pues que creenme, deshice los chongos, el chongo que me había hecho el peinado porque me andaba lastimando, no ven que les digo pues que no estoy impuesta, pues ahí me andaba lastimando bien feo las ligas o no sé si me lo apreté de más, pero pues sí hasta el último ya no lo soporté y me las quité. Y ya los dulces de la Sophie ya ni se los enseñé, pero fueron muy poquitos a comparación de los otros niños que se agarran un montón de dulces, casi llenan una bolsa, pero pues Sofía nunca ha pasado eso con ella, siempre como que se enleva en otras cosas, los dulces y las piñatas como que no le llaman la atención tanto como a los otros niños, la verdad es que esto sí se me hace muy raro de ella porque pues a qué niño no le gustan las piñatas, no le gustan los dulces, yo creo que porque en realidad pues sí se los puede comprar, de hecho pues ella tiene su propio dinero y nunca lo usa, nunca se compra nada y cualquier niño que tenga dinero se va y se compra sus ahoritas, alguna chuchería y la verdad es que Sofía no es así, de hecho sus tíos en veces le dicen que si quiere algo que se lo compran y ella dice que no, que ella tiene dinero para comprárselo y pues hasta el último no se compra nada la verdad es que pues no sé, alguno de sus hijos pues es así como la Sophie o Sophie es única, ¿qué está pasando? la verdad es que siempre he tenido esa duda si hay niños iguales que Sofía porque pues sí la verdad es que son muy raros, yo a su edad pues yo dinero que tenía en mano dinero pues que me gastaba, la verdad es que ni un peso sobraba pero pues cada niño es diferente pero yo nunca pensé que Sofía fuera tan pero tan diferente la verdad es que esta niña es muy bien portada eso, ¿sí? hay veces que sí se le escapan unas cuantas groserías y como su papá juega con ella ella ya lo trata pues como un amigo más y pues Sagrario en vez se enoja pero pues sí Sofía al parecer se me hace una muy buena niña a comparación de los otros niños y pues la verdad es que eso sí es lo que amo de ella pero todo lo demás digo ¿por qué Sophie? ¿te falta barrio? pero pues aún así la quiero muchísimo, me gusta como es la verdad es que es distinta a todos los niños y eso es lo que más amo de ella amigas pues ahora sí cambiando de tema vamos a seguir aquí con la limpieza ahora nos toca barrer, ya limpiamos los muebles y la barrida la voy a hacer primero regando bien el piso ya les había dicho que uno de ustedes me había dicho pues que mojara muy bien el piso lo dejara secar y la verdad es que una vez lo intenté y me gustó porque pues sí la tierra queda fresquecita y así fácilmente ya después barres y pues no se levanta nada de polvo Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren amigas, aquí anda Sagrario haciendo ya el Belén. Mientras yo estaba haciendo el quehacer, él estaba haciendo esto. Clavó estos cuatro postes pues abajo en la tierra. Y pues ahorita le amarró estos y aquel. Pero pues no sé cómo lo vaya a hacer. Yo la verdad es que este Belén nunca lo he visto. Bueno, sí, su mamá lo hace. Pero pues así que lo hagan no he visto. Vamos a ver qué tal les sale. Siento que pues aquí va a ser lo de, ¿cómo se dice? Donde van a estar los muñequitos como la base. Y pues vamos a estar viendo el proceso ahorita a ver qué. Miren, por allá viene Sagrario y Sofía. Creo que fueron a traer uno tate. ¿Este para qué es? Este. Amigas, pues Sagrario sí fue a traer otate para el Belén. Lo está cortando a la medida. Porque pues eso va a ser como la base. Lo que les había dicho. Dónde van a ir los monitos y todo eso. Creo que lo va a estar mochando a la mitad. Pero pues no sé. Ahorita vamos a estar viendo. Esta vez solamente va a ser como la base. Porque este no tenemos todas las cosas. Todavía falta el musgo. Y no sé qué más falta. Yo creo que más otate o no sé qué falta. Pero pues ahorita solamente va a ser un poco del Belén. Yo creo que pues para que no se le junte o no sé. Es que también no ven que tenemos pues ahí las luces nuevas. Y me preguntó que si ya las poníamos. Y le dije pues que esas eran pues para el Belén. Entonces pues ya se salió y no supe de él. Hasta después vi que andaba cortando palos para empezar a hacer el Belén. Es por eso que no les pude grabar desde un inicio. Porque pues ni siquiera sabía dónde andaba. Pero de todos modos como les digo ahorita pues no lo va a terminar. Solamente lo va a estar comenzando. Ya otro día a lo mejor pues cuando lo termine ya les grabo. Cuando lo decoremos, lo adornemos. Y pues le pongamos las lucecitas nuevas. A ver cómo se ven con esas nuevas luces. Porque el otro año le pusimos las verdes. Y también a ver si nos alcanzan las esferas. Porque yo me acuerdo que nos hacían falta el otro año. Si no pues vamos a ir a comprar otras poquitas. Pero esas van a ser sueltas y de colores. Porque pues como que el Belén se ve más bien. Cuando pues las esferas son de colores. De todo lo que hemos puesto de Navidad. Es lo único que nos hace falta el Belén. Y también hacer unas piñatas. Las piñatas no sé cuándo las voy a empezar. Pero pues espero y si terminarlas a tiempo. Y pues no andar a las carreras hasta el último. Y miren amigas pues hasta el último si partió los otates. Y pues también los va a poner así como les había dicho. Que eran como la base. No sé con qué los va a amarrar ahorita. Pues la verdad es que no sé si grabar. Porque pues también ando queriendo ya editar este video. O si no se me va a hacer demasiado noche. Así es que pues en otro video ya les voy a enseñar. Cómo quedó, si le amarró, cómo le hizo, le pegó. No sé, no sé cómo le va a hacer. Pero pues en el próximo, no, no en el próximo video. No sé entre cuántos videos, dentro de cuántos videos les voy a grabar esto. Porque pues primero se van a venir otros próximos videos que después van a estar viendo. Y bueno amigas pues hasta aquí les voy a dejar este vlog más. Que es el número 9. La verdad es que sí le estamos echando ganas. Y no nos estamos rindiendo. Esperemos seguir así. Y pues terminar hasta el 25. De verdad pues muchísimas gracias por estar viendo estos videos seguidos. Les agradezco demasiado y pues nos vemos en el próximo que va a ser el número 10. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho. También denle like al video. Activen la campanita de notificaciones para que les lleguen los videos cuando suba. Comenten algo lindo. Y pues les voy a estar cortando corazoncito cada vez que los lea. Y pues bueno amigas, bye. Nos vemos mañana en otro nuevo vlog más. ¡Suscríbete al canal!